A veces nos aferramos tanto a alguien que nos hace daño, y se nos olvida que hay muchos mejores atrás. ¡La Garantía Total! ¡Estudio Crash Ready! ¡Presenta a la voz melódica de los carnavales, Lourdes Sedano! ¡Ay, amorcito! ¿Por qué dan los celos? ¡Ay, amorcito! ¿Por qué dan los celos? ¡Ahora en tu cara me voy con el hermano! ¡Ay, amorcito! ¿Por qué dan los celos? ¡Ay, amorcito! ¿Por qué dan los celos? ¡Ahora en tu cara me voy con el hermano! ¡Ahora en tu cara me voy con el otro! ¡Qué cosa! ¡Por favor, Lourdes! ¡A las finales! ¡Estás sufriendo por mí! ¡Ahora qué dirás! ¡Ahora qué dirás! ¡Hombre es celoso, tú eres el culpable! ¡Hombre es celoso, tú eres el culpable! ¡Para alejarme, lejos de tu lado! ¡Para marcharme, lejos para siempre! ¡Hombre es celoso, tú eres el culpable! ¡Hombre es celoso, tú eres el culpable! ¡Para alejarme, lejos de tu lado! ¡Para marcharme, lejos para siempre! Y como bailan nuestros carnavales, Mauro, Anay e hijos Así, 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 así me gusta a mí, muy muy orispa Se acaba, se acaba, se acabará, ese tu celo se acabará Termina, termina, terminará, con alejarme terminará Se acaba, se acaba, se acabará, ese tu celo se acabará Termina, termina, terminará, con alejarme terminará Carnavales, carnavales, carnavales Así, 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 así Se acaba, se acaba, se acabará, ese tu celo se acabará Termina, termina, terminará, con alejarme terminará Se acaba, se acaba, se acabará, ese tu celo se acabará Termina, termina, terminará, con alejarme terminará Mueve la falda, mueve la falda, mueve la falda Cintura, cadera, cintura, cadera Eso, eso, eso Baila, blusa, carnaval Toma, toma, sí señor No hay más